7 buenos días qué tal hoy desde el país de los orrios especial el orrio esturiano voy a ver si sigo haciendo alguna cocina y a ver si me acabo de preparar hasta luego siente bueno hoy voy a presentar un compañero fiel de todo el campo asturiano el orrio orrio o panera vamos con un poco de clase de arquitectura tradicional aunque los nombres puedan variar en un pueblo otro básicamente y una caja de madera con unos pies con unos pilares unes columnes que nosotros llamamos pegollos que son con los que se sostienen cualquier la funcionalidad un poco de todos estos pegollos mantener aireado y seco lejos de la humedad en los productos que vamos a guardar dentro embutidos grano los quesos entonces como lo mantenemos separado y levantado tenemos el pilpayu que y esta piedra grande que lo que hacía mantener lejos de la humedad los pegollos el pegollo la muela la muela que sirve o en otros lados llámenlo tornarratos pues para que cierto tipo de alimañe no accedan y nos puedan llamar pues todos los productos que tenemos dentro del orrio tendríamos un pequeño taquín de madera que nos separa lo que y la caja de lo que vamos a decir los elementos sustentantes y tenemos en la parte de arriba en los cajes pues este es big es grandes de castaño normalmente que mandó la otro y que se engarcen a media madera que son los traves que hay una de las partes fundamentales del orrio luego tendríamos les colondres que son todos estos tablones que van cerrando lo que llegue la caja del orrio y después pues la cubierta vamos a seguir contando algunas de las partes y yo creo que son fundamentales también para el orrio uno que llegue la tenovia la que nos ayuda a acceder al interior el tentemozu que llamen en algunos lados que lo que sirve ya para aguantar el alero de la estructura de cubierta otra parte muy importante los niños los niños son estos travesaños de la parte de arriba que van cerrando vamos a decir la caja del orrio como se accedía normalmente al orrio que tiene que estar evidentemente separado para que no accedan los animales pues puede ser por una subidoria que se puede hacer de madera o por una escalera tradicional por la que se accedía también a la parte de arriba y hoy voy a explicamos un poco todas las funciones que entienden porque no sólo ser bien para guardar el embutido queso grano tienen funciones de paritorio por ejemplo les mujeres en muchos de estos pueblos todavía parían dentro del del orrio para que servía también pues para la noche de bodas pues para aquella arrancada que el empujonín que tenían que meterse los compañeros en un entorno un poco más íntimo pues a dónde ibes a ir al orrio a la panera y ahora voy a contaros algunos truquinos para saber qué antigüedad tiene vení conmigo son algunos de los elementos que tenemos también en los niños aunque les pintura es evidentemente tan heches por algún personaje algún niño de la zona y este arquín que tenemos en algunas de las entradas ese arco que aparece en el niño y que nos está hablando también de una antigüedad pues que posiblemente supere los tres o los cuatro siglos un elemento que nos va a ayudar también a diferenciar la antigüedad de ellos y en esta pieza de aquí el enguelgo como este que tenemos aquí que es sólo de una pieza lo que nos está indicando ya que tiene una antigüedad de unos 150 años 200 años porque porque de 150 años para acá ya era muy difícil encontrar un castaño de seis dimensiones de seis piezas estos tablones que van cerrando también nos están hablando de la antigüedad que tienen cuanto más estreches normalmente es que el orrio y más moderno otra cosa que nos ayuda también a diferenciarlo aparte de la anchura de este esco londres que estamos viendo también y la manera de engarzarse tienen unas pequeñas ranuras en el medio y van con un peine que hay esta especie de madera que lo que hace un iles ajúntanos hay que pensar que el orrio y es como un lego que nos van a vender aquí lo de un lego lego inventamos lo en astorias esto y es completamente desmontable quitar y poner esa era una de sus funciones primordiales también un campesino antiguo que vivía en la tierrina del señor y que la única propiedad que tenía era el orrio si alguna vez lo echaba o tenía que cambiarse a otro lugar lo que hacía era desmontar el orrio y montarlo en otro lugar es una función fundamental también del orrio nuestro lego asturiano también hay que hablar de una gran polémica que hay un orrio y que hay una panera pues muy sencillín el orrio y cuadrado y la panera y rectangular nada más bueno como ya os comenté hay muchas variantes de los orrios uno de ellos y este que tenemos aquí que a veces llamen orrio velluscu o orrio leonés y es simplemente porque la cubierta en vez de tener a cuatro aguas a cuatro vertientes que cae tiene sólo dos como si fuese una casa también nos lo encontramos aquí en caso y nos lo podemos encontrar también en los vellos en el desfiladero nos lo podemos encontrar en amieva en ponga y uno de los modelos más antiguos de orrio que tenemos frente a los otros modelos a cuatro aguas que podríamos decir según un poco más modernos como aquel que tenemos bueno gente ahora para despedirnos en este episodio que espero os sirva para disfrutar de este alimento patrimonial desde el país de los millones de orrios el gasturiano hay que explicar que este elemento ya casi de la cultura etnográfica asturiana que hay una cabina de teléfonos milenia os lo voy a explicar antiguamente no había móviles no nos comunicábamos tampoco por humo sino que veníamos a esta especie de orrio de aluminio o pequeña incubadora cogíamos entrábamos y reservábamos para las pizzas oye pepín quedamos para el concierto de sebra que sí hombre que llevo las hidras no te preocupes no no que guasa guasa el que que se mese que no me que no que yo aquí sólo tengo el teléfono este agarrado aquí al a la incubadora esta venga nos vemos venga chao chao venga adiós yo todas las pero ahora en bueno en